Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a pasar de grados a radianes. Así que vamos a ello. Este tipo de ejercicio os va a ser muy útil para cuando empecéis a dar trigonometría. Porque hay veces que os dan los datos en grados y tenéis que trabajar con radianes. Porque la unidad del sistema internacional para el grado es la de radian. Así que este ejercicio es muy práctico para eso. Antes de empezar es necesario que sepáis una cosa. Que tengáis claro que cuando yo tengo una circunferencia y hago la circunferencia completa hasta llegar aquí son 360 grados, ¿verdad? Pues los 360 grados en radianes son 2π. Pues si yo en vez de hacer toda la circunferencia hago la mitad, llego hasta aquí, estos son 180 grados. He dividido 360 entre 2, he hecho la mitad. Pues si aquí hago la mitad de 2π, se me va el 2. Entonces, 180 grados va a ser π radianes, ¿vale? El número π ya sabéis que es 3,14, ¿vale? Y se escribe con este símbolo. Pero vamos a pasar 230 grados a radianes. Se hace esta regla, se establece lo que acabamos de aprender aquí. Que si tengo los grados arriba, multiplicando, los voy a poner abajo dividiendo. Y arriba voy a poner los radianes. Pues yo sé que 180 grados son π radianes. Por lo tanto, se me van grados con grados y me va a quedar de unidad el radian. Y arriba me queda 230 por π y abajo 180. Y la unidad hemos dicho que nos queda el radian. Vamos a intentar simplificar esta fracción. El 0 se me va porque divido entre 10 ambos números y me queda finalmente 23π partido 18, porque 23 no se puede simplificar con el 18, radianes. 230 grados son 23π partido de 18 radianes. Podéis hacerlo en la calculadora y poner el número decimal que os da o dejarlo así en modo fracción. Ambas son correctas. Vamos a hacer 45 grados. Lo mismo. Establezco la regla que yo me sé, que los 180 grados son π radianes. Los grados, atento, los pongo abajo para que se me puedan ir. Grado entre grado se me va. Y me quedan radianes. Arriba me quedan 45 por π y abajo me queda 180. Y la unidad es el radian. 45, venga, vamos a factorizarlo de manera fácil. 45 es 9 por 5 y 9 es 3 al cuadrado, pues. 3 por 3 por 5 y abajo, por π, el π también incluido, y abajo 180. Que 180 es 18 por 10. Y 18 es 9 por 2. Es 3 por 3, 9 por 2, 18. Y ahora pongo el 10, que es 2 por 5. Este 3 se me va con este 3, este 3 con este 3 y este 5 con este 5. De manera que me queda arriba π y abajo 2 por 2, 4 radianes. 45 grados son π cuartos radianes. Vamos con más ejemplos. Vamos a pasar 270 grados a radianes. Establecemos nuestra regla de 3. 270 grados. Sé que 180 grados son π radianes. Se me va a grados con grados y arriba me quedan. 270 por π y abajo 180 radianes. Voy a factorizar, bueno, primero divido entre 10. Factorizo el 27, 27 es 3 al cubo, ¿verdad? Y abajo 18 es 9 por 2, que es 3 por 3 por 2. Se me va este 3 con este 3, este 3 con este 3 y arriba me queda 3π y abajo medios radianes. Lo mismo, si queréis hacerlo en la calculadora y ponéis el decimal, también es válido. 360 grados. Vamos a ver si es verdad. Como os puse en la circunferencia, 360 grados hemos dicho que es 2π radianes. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer el cambio. Sé que los 180 grados son π radianes. Pues vamos a ver, se me va grado con grado. Y arriba me queda 360 por π y abajo 180 y la unidad es radianes. Divido entre 10 y ahora factorizo el 36. 36 es 9 por 4. 9 es 3 al cuadrado y 4 es 2 al cuadrado. Por lo tanto es 3 por 3, 9 por 18 por 2, 36 por π, que no se nos olvide. Y el 18 es como este de aquí arriba, que es 3 por 3, 9 por 2 radianes. Sigo aquí. Se me va el 3 con este 3, este 3 con este 3 y este 2 con este 2. Anda, abajo no me queda nada. Si no me queda nada es un 1, entonces me queda 2π partido de 1 radianes. Partido de 1 no hace falta ponerlo, o sea que lo puedo poner como 2π radianes. Es verdad que se cumple que 360 grados son 2π radianes. Ya hemos aprendido a pasar de grados a radianes. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.